Que en esta Navidad la única llama que se encienda sea el amor en familia. Lo único que explote sea la felicidad. Lo único que brille sea la magia de la nochebuena. Por los que amas, elige la seguridad. Para que ninguna chispa pague la alegría. Enciende tu luz, reemplaza la pólvora.